Nos hemos juntado esta tarde aquí para darle comienzo a la dinámica un poco de manera oficial que se ha ido mandando durante estos días por las redes sociales sobre todo, que se llama Gua Urrera. Esta dinámica es una dinámica que surge bastante en un modo informal, de una manera que no ha sido para nada organizada, ha sido entre personas que después del 26 de mayo hemos tenido una incertidumbre y una verdadera preocupación por la situación y el escenario postelectoral que llevamos sufriendo durante estos días y queríamos un poco darle forma a toda esta iniciativa popular y a todos los cambios que se han hecho durante el cambio de estos cuatro años y sacar a la calle la fuerza del pueblo y de colectivos sociales, de personas individuales que nos hemos juntado en diferentes dinámicas populares durante estos años y en diferentes momentos y unir esas fuerzas y demostrar que el pueblo es el motor de todo este cambio y que pese a que mañana esté alguien que nos quiera arrebatar todos estos cuatro años, el pueblo va a seguir aquí y el cambio vino de las calles y va a seguir en las calles. Entonces animar a toda esta gente a partir de ahora, sea quien sea quien esté mañana en el ayuntamiento, que sigamos construyendo el poder popular y sigamos tejiendo las redes entre colectivos sociales y personas que son más que necesarias.